La victoria importante, el partido quizás no ha sido un destor de recordar en cuanto a juego, porque eso nos lo han dificultado mucho, pero lo importante es que se saca la victoria después de que veníamos con los empates. Sí, totalmente. Lo importante de él hemos hablado antes del partido era sumar de 3 en 3, no descolgarnos más, meternos ahí en la pelea de lleno, creo que tenemos equipo para ello, hemos tenido muy mala suerte últimos partidos y sabíamos que íbamos a hacer goles porque tenemos mucha calidad de arriba y lo que hemos hablado principalmente es no conceder, no conceder, ser serios atrás y creo que lo hemos conseguido, creo que Alberto no ha hecho ni una parada que yo recuerde y hemos estado muy contundentes en las áreas que al final es de lo que se trata. Sí, ellos no han exigido nada en ataques y nosotros hemos tenido quizás menos que otros 10, pero hemos estado más, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, nos faltaba quizás definir el último pase, a lo mejor tenía muchos acertamientos, muchas llegadas, pero no acabamos de concretar, pero bueno, por supuesto hemos conseguido hacer 3 goles que tampoco es nada fácil, porque bueno, además ellos planteaban un partido muy complicado, o sea, una línea de 5 atrás, muy cerraditos, era difícil entrarles, ¿no? Pero bueno, al final hemos conseguido una transición ahí rápida, hemos conseguido adelantarnos pronto y eso nos ha dado también tranquilidad, ¿eh? En lo personal, los goles, la asistencia, buen partido, ¿no? Muy contento, muy contento, la verdad, tenía ganas ya de un partido así, completo, de salir diciendo, joder, había sido un albarito que todo el mundo conoce y por lo que he venido aquí, y nada, seguir en misma línea trabajando, seguir aprovechando oportunidades que me dé el míster y ayudar al equipo a crecer y a conseguir los últimos. Bueno, miércoles es Copa Federación, pero con un premio gordo, es el económico para el club que es muy importante, pero sobre todo Copa del Rey, que para un jugador de tercera red, no se juega todos los días. No, no, yo nunca he hecho, es algo que nos hace muchísima ilusión y además de buscar a la gente que le hace ilusión, que se está volcando el club para que esto sea una candera el miércoles y nosotros no lo vamos a dejar todo el día, ¿no? Después de seis eliminatorias que hemos pasado, ya solo podemos mirar para adelante y ojalá se pueda dar una alegría a nosotros mismos, al club económicamente y deportivamente también.